Muy buenas tardes, nueva semana en Cógeme Si Puedes y estamos a punto de comenzar el primero de los programas de esta semana. Cinco nuevos concursantes que van a venir a concursar esta semana con nosotros. Valga la redundancia intentando llevarse a casa nuestro bote que de momento es de 40.200 euros. Lo ponemos en juego en un ratito aquí en Cógeme Si Puedes en Televisión Canaria. Les esperamos. Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos un día más, una nueva semana más a Cógeme Si Puedes. Hoy, lunes, ponemos en juego nuestro bote y es de 40.200 euros. Y atención, porque como cada semana, lo primero que hacemos es presentarles a nuestros nuevos concursantes. Los cinco nos llegan desde diferentes puntos del archipiélago. Ellos son Fonsi, Dibla, Jairo, Lourdes y Mauricio. ¿No les dijeron que había que entrar corriendo? ¿Qué está pasando con la regiduría de este programa, la energía? Estamos el lunes, esto es una cosa importante. Fonsi, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿dónde vienes? Vengo de La Laguna, en Tenerife. ¿Y a qué te dedicas? Soy chofer repartidor. ¿Chofer repartidor? ¿Qué es lo que reparte? Porque últimamente estamos viendo vídeos de choferes y choferas repartiendo. Entonces, ¿qué reparte? Suministros químicos. Ah, vale, bien. Digo, pues igual es como que te sientes, ¿no? ¡Pah! Te reparto. Entonces, vale, vale, vale. ¿Y por qué te presentas al programa? Pues por una apuesta. ¿Y la perdiste? Sí. ¿Y con quién apostaste? A ver, a ver, cuéntanos eso. Con mis hijas. Con tus hijas. ¿Y cuál era la apuesta? ¿En qué consistía? El que perdiera la apuesta venía. ¿Ah, sí? Una de mis hijas o yo. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y tu hija con la que apostaste, cómo se llama? Ingrid. Ingrid. Ingrid, este mensaje es para ti. Tu padre va a estar aquí esta semana. No te lo vamos a devolver hasta el viernes. Si él no se lleva el bote, la apuesta ya es que tengas que venir tú. ¿Te parece? Mi padre es estupendo. Con respeto, porque tu hija al final, o sea, yo no me meto en la familia de nadie, pero bueno. Bienvenido, Fonsi. Gracias, Iván. Dibla, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Vengo de Fuerteventura, pero yo soy de Gran Canaria de Firgas y soy maestra. Ajá, muy bien. ¿Y en Fuerteventura estás porque estás allí trabajando? Exacto. Ah, eso pasa. Las listas, ¿verdad? Esa cosa de las listas. ¿Y por qué te presentas al programa? Cuéntame. Pues porque me embarcó un antiguo concursante. Anda, mira qué bien. Eso pasa. ¿Y cómo fue eso? A ver, cuéntanos. Que me llamó, me dijo que había participado y que si yo me animó, anímate, preséntate y demás. Y aquí estoy. Mira, bueno. Yo que con poco voy también. Pues bienvenida. Jairo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Pues yo soy de Los Realejos. Ah, de Los Realejos, un sitio con mucho sol. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la panza burro allí, ¿qué no veas? Predomina. Cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo estudié turismo y ahora estoy dedicado con un proyecto de TikTok. Ah, qué bien. Ahí estamos. Mira, muy bien. ¿Y por qué te presentas al programa? Como dice el residente, yo lo hago para divertirme. Ah, bueno, mira. Pues mira, esto lo hago para divertirme. Muy bien. Ahí está. Bienvenido. Gracias. Lourdes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿dónde vienes? ¿A qué te dedicas? De La Palma. Y pues trabajo también en la administración pública. Y te presentas por qué? Y nada más, ¿no? Dime por qué te presentas. Pues yo como Jairo, para divertirme, para vivir la experiencia. Muy bien. Mira qué bonito, qué bonito es la cadencia al hablar de una palmera hablando. Esto va a estar maravilloso. Cantando. El viernes vamos a terminar todos cantando. Pues claro que sí. Acento bonito el de La Palma. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pues nada, soy de Gran Canaria, Telde. Y nada, me presentas al programa porque me parece un programa divertido y vine a vivir la experiencia con todos mis compañeros. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Soy mozo de almacén, una empresa de artículos turísticos. Muy bien, muy bien. Pues eso es como la canción. Mozo, sírvame la copa rota. Bueno, ya lo saben chicos, vamos con la primera fase, ¿vale? 50 puntos por cada respuesta correcta que me den y van todas al marcador común, ¿ok? Comenzamos con Fonsi. ¡Tiempo! ¿Cómo se llama el territorio británico situado en la costa sur de la península ibérica? Y un altar. Correcto. ¿Verdad o no? Falso. Dani Calero asiste como colaborador a un programa de humor en la televisión inglesa. Falso. Correcto. ¿Cuál es el gentilicio de Gran Bretaña, británico o gran bretano? Británico. Correcto. ¿De qué país, antigua colonia británica, es natural una persona gambiana? De Gambia. Correcto. ¿Qué país africano rodea geográficamente a Gambia, Senegal o Mauritania? Senegal. Correcto. ¿Qué ofrece un complejo de lujo en Sudáfrica? ¿Vivir como los pobres o dormir entre leones? Vivir como los pobres. Correcto. ¿Y tiempo? Pues Fonsi empezó bien. Ingrid, tu padre está ahí al fuego, ¿eh? No ha fallado ninguna. Dibla, voy contigo. ¿Preparada? Tiempo. ¿Verdadero o falso? El cárter de Manhattan logra tres veces el título de hotel más infame del país. Falso. No, ¿verdadero o falso? La ocupación media del hotel cárter es del 90% y cuesta 99 dólares la noche. Verdadero. Correcto. Según el New York Times, ¿quién da la bienvenida a la recepción del cárter? ¿Bichos o un tipo maleducado? Un tipo maleducado. No, bichos. ¿Qué bichos tuvo que comer Nicolas Cage en una película? ¿Cucarachas o saltamontes? Saltamontes. No, cucarachas. Peor todavía. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Científicos descubren que la leche de cucarachas es cuatro veces más nutritiva que la de vaca. Verdadero. No lo voy a decir. Vamos a dejar eso en el aire. Tiempo. Ya se ha cumplido. Vamos con Jairo. Jairo, te voy a repetir la pregunta. ¿Preparado? No. Tiempo. ¿Verdadero o falso? Científicos descubren que la leche de cucarachas es cuatro veces más nutritiva que la de vaca. Verdadero. Correcto. Síguela. A mí me gusta el flow de la cucaracha cuando le echas pli. Hacia así y se emborracha. Correcto. ¿Con qué nombre de pez se conoce a la cuca bolona en Canarias? La cucaracha. No, chopa. ¿Qué pez tiene listas doradas en su cuerpo? ¿La chopa o la salema? La salema. Correcto. ¿Dónde recibió un golpe de anicalero si se dice que le dieron en la chopa? En la espalda. No, en la nariz. ¿Cuál es la forma más habitual de cocinar los chopitos? A la sartén. Venga, sí, vale, vale. A la sartén, fritos. Estamos el lunes ahí. Vamos. La leche de cucaracha, bueno, en realidad lo llaman leche, pero es una sustancia del intestino que al parecer es más nutritiva que la vaca. Desde aquí les invitamos a todos ustedes a que en sus casas la prueben. Nunca les haríamos una mala recomendación. Háganme caso. Pruébenla. Pruébenla. Y ya nos cuentan. Lourdes, tu turno. ¿Preparada? Tiempo. ¿Con qué otro nombre se conoce el chopo? ¿Olmo o Álamo? Olmo. No, Álamo. Según la RAE, ¿paseo con Álamos? Ah, Boulevard, avenida. No, Alameda. ¿En qué capital canaria se puede pasear por la Alameda del Duque de Santa Elena? Capital Canaria. ¿En Gran Canaria? No, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Con qué nombre reinó el Duque de Anjou? Felipe III o Felipe V? Quinto. Correcto. ¿Verdadero o falso? Felipe V pasaba por crisis en la que creía ser una rana. Falso. No, verdadero. Síguela, cucú, cantaba la... Tiempo. Ya está. Pues nada. Pues nada. Turno ahora para Mauricio. Vamos a empezar con esta, ¿vale? ¿Preparado? Tiempo. Síguela. Cucú, cantaba la rana. Cucú, debajo del agua. Correcto. Lo suelen decir de Dani Calero. No se calla ni debajo de él. Agua. Correcto. Hazle los coros a Marc Anthony. Aguanile, aguanile. Bye, bye. Correcto. ¿Qué es el mai mai? ¿Un videojuego o un ritual hawaiano de fertilidad? ¿Un ritual hawaiano? No, un videojuego. ¿Verdadero o falso? Un cura canario se niega a dar la comunión a los niños que juegan a videojuegos. Es verdadero. No, falso. Además del hermano Pedro, ¿quién es el otro santo canario que tiene una rotonda en su nombre en la laguna? ¡Tiempo! El Padre Anchieta. El Padre Anchieta que tiene la laguna ahí, la rotonda ahí, con el palo así, clavado, con el bastón. Señores, terminamos nuestra primera fase. Estamos en lunes. Entiéndanlo también. Hemos llegado, eso sí, a 750 puntos. Esto lo aclaro porque siempre hay gente que dice, ah, 750 puntos. Estamos en lunes. Estamos en lunes, tranquilidad, haya calma. Ahora nos vamos a la segunda fase. Vamos allá. Segunda fase. Vamos a comenzarla con Fonsi. ¡Ay! Fonsi, esto es que... Míralo, ahí está. Prepárate, Fonsi, porque hasta el viernes voy a estar con esta bromita, para que lo sepan. Y para Dibla tengo otra también de Don Omar. ¡Pobre Dibla! Se dice que se está visto por la calle vagando. No se preocupen, yo también estoy sujeto a broma. Bien, Fonsi, tenemos General Caster, Alejandro Magno, Michelangelo, la de las dos dos niñas, Oliver Cromwell, Charles Darwin e Hipócrates. Cosas del ácido úrico. Sí, ya veo. ¿Preparado? Sí. Vamos allá. Tiempo. Las debió pasar canutas en la batalla de Gaugamela si le coincidió con un ataque de gota. Alejandro Magno. ¡Correcto! Me lo imagino yo en la batalla diciendo, por favor, lléveme al centro de salud, lléveme al centro de salud, necesito que me biche. Vamos con la siguiente. Tiempo. Los cristalitos de ácido úrico no le impidieron estar al máximo nivel de la política británica. Oliver Cromwell. ¡Correcto! Tiempo. Con este mal, el marisco no debió ser el plato fuerte de su menú a bordo del Beagle. Charles Darwin. ¡Correcto! El Beagle, que además de esto, evidentemente los que están en casa lo saben, es una raza de perro, pero no es que fuese encima del perro, ¿eh? No, el Beagle no era... A ver si la gente se puede pensar, oye, ¿y este hombre tuvo todo el rato subido encima de un perro? No. Tiempo. No queremos ni imaginar los dolores que debió pasar este hombre esculpiendo el David. Michelangelo. ¡Correcto! Y por último, saben que además cuando esculpió el David, le dijo, solo le falta hablar, y fue lo que le dijo a la estatua, le dijo, habla. Tiempo. Se cree que el médico griego sufrió de gota y por eso describió la enfermedad por primera vez. Hipócrates. ¡Correcto! Incluso se habla de que probó varios tratamientos para curarla. Lo que pasa es que no probó la leche de cucaracha, que en realidad no es leche, sino que es una sustancia que sale del intestino, y eso se lo hubiese curado seguro. Fonsi, has hecho pleno, no has fallado nada todavía en el programa. ¡900 puntos para ti! ¡Claro que la camisa! Ya tiene ya, ¿eh? Corriente alterna, corriente continua. Ahí está, ACDC. Con la energía inyectada. Jairo, es tu turno. Te cuento. Tienes La Historia de Pi, Into the Wild, Nomadland, La Gran Belleza, El Río y Brother Beer. Perdón, Brother Beer. Porque si digo Brother Beer, es hermano cerveza, ¿no? Eso es bueno, ¿eh? Son pelis en plena naturaleza. Tiempo. Cuenta la historia de una familia británica que vive en la India colonial. ¿La Gran Belleza? No. Luego te lo cuento. Vamos con la siguiente. Tiempo. Basada en una historia real, un joven aventurero decide abandonar la sociedad y vivir en Alaska. Into the Wild. Correcto. Vivir en Alaska, al lado de Mario Baquerizo. Bien. Tiempo. Un nativo americano aprende a ver el mundo desde el punto de vista de los animales. ¿El río? No. Te lo cuento luego. Tiempo. Esta película sigue a una mujer que viaja por los Estados Unidos en busca de trabajo viviendo en una caravana. ¿Nomadland? Correcto. No recuerdo mal, es de Francis McDormand. Fue premiada en los Oscars. Tiempo. No va de matemáticas, sino de un chico que queda parado en el océano con un tigre de bengala. La historia de Pi. Correcto. Life of Pi. Va en inglés. La primera, la de la familia que vive en la India, era el río. Y el que decide vivir como los animales, es Brother Bear. Hermanos. 820 puntos para ti, Jairo. Me quedo un poco como narrador de deporte. 800 puntos para ti, Jairo. Vamos, Fernando. Oh, mágica, la unza. Mauricio, vamos contigo. Vale. Tenemos Back Cherry, Demi Lovato, Elton John, Halsey, Beyoncé y Justin Bieber. Bieber. Música. Vamos allá. Dale. Pero una cosa muy sentida, una cosa de una intensidad y una profundidad fuera de lo común. ¿Vamos allá? Vamos. ¿Quién firma esta canción? Escúchala. Correcto, Back Cherry. Vamos con la siguiente. ¿Quién montó un fiestorrón en su casa para grabar el vídeo de este tema? Ahí suena. ¿Qué artista británico piensa que, lo siento, es una palabra muy dura? Ahí está. Elton John. Correcto. Borbeta. Meteor Bote. Elton John, que yo tengo un amigo que lleva no sé cuánto tiempo esperando para ver un concierto de Elton John. Como no le guste, verás tú. Eso es aceptado. El eterno adolescente canadiense se hartó de decir sorry en este exitazo. Ahí suena. Justin Bieber. Correcto, Justin Bieber. Cuidado que nos quedan cinco segundos. Tú estabas esperando para hacer el papá, 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 papá y se te escaparon tres segundos ahí. La música estaba muy buena. Sí, sí, eso sí, era muy buena. Después ya la cantó él. Vamos allá. Queen Bey también decía que lo sentía mucho en este tema. Cinco segundos. Vamos a escucharlo. Beyoncé. Correcto. Beyoncé. Pues capaste loco, ¿eh? Capaste en una tabla, ¿eh? Te quedaba un segundo. Bien, solamente fallaste la segunda, que era Demi Lovato. Vale, tú me decías que era Halsey. No, era... No era Halsey, era Demi Lovato. 860 puntos para ti, Mauricio. Atención, Dibla. Esto es lo que hay. Pingüino emperador. Pulpo. Albatros real. Dragón de cómodo. Tití pigmeo. Y erizo de mar. Apareamientos curiosos. Cuidado. Tiempo. El macho presenta una piedra a la hembra como símbolo de compromiso. Albatros real. No, que va, que va. El albatro va, compra el anillo y se lo lleva. Tiempo. Una especie del Pacífico muestra a la hembra sus anillos azules mientras desarrolla una compleja danza. ¿Dragón de cómodo? No. Me imagino esto de... Muestra los anillos azules y hace una danza, me imagino. Mira los anillos que tengo para ti. Y la hembra. A ver si termina ya el simplón este. Tiempo. La pareja entra en una especie de éxtasis agitando sus cabezas y picos mientras cantan y se tambalean. Pingüino emperador. No. Otra piel muy bonita, porque a mí se me viene a la cabeza. Agitando sus cabezas y picos mientras cantan y se tambalean. Con el pipi, 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 con el... Y templados como requinto. Ahí, pa'lante, pa' atrás. Frase que le gusta mucho al director de este programa. Templados como requinto. Tiempo. Este temido lagarto suele frotar el mentón sobre la hembra, darle fuertes arañazos y la merda. ¿Dragón de cómodo? Correcto. Ese sí. Tiempo. Los machos se parecen a algunos de sus primos humanos, pues si acicalan para atraer a las hembras. Titi Pigmeo. Correcto. De hecho, ya lo sabe. Cuando ella dice, ¿qué quiere? Y él le dice... Titi me preguntó si tenía muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero me llevo la toa, un pipi, un pipi. Eh, saludemos a Titi. Bien. El primero, el que le presentaba una piedra, tampoco que se gastara mucho, era el pingüino emperador. El pulpo es el que baila y enseña los anillos azules. Y el albatros real son los que mueven la cabeza. Y el pico, son 780 puntos para ti, Dibla. Y ahora vamos con Lourdes. A ver, Lourdes, te cuento. Amaestrar, hondable, azoe, garambaina, aldaba y ferrenchina. Son palabras casi, casi en desuso. De hecho, estaban en desuso, pero ahora que las estamos usando nosotros ya están casi en desuso. Tiempo. Pieza, ordinariamente de hierro y de varias hechuras, fija en la pared para atar de ella una caballería. Ferrenchina. No. Vamos con la siguiente. Tiempo. Antes se llamaba así al nitrógeno. Ferrenchina. No. Tú ya cogiste ferrenchina y no la vas a soltar, por lo que veo. Sí, sí, lo suelto. Vamos con la tercera. Tiempo. Adorno de mal gusto y superfluo en los vestidos u otras cosas. Aldaba. No. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Qué adjetivo se usaba para referirse a algo profundo? Ondable. Correcto, Ondable. Tiempo. No tiene que ver con graduarse en magisterio, sino más bien con enseñar a un perro a hacer cosas. A maestrar. Correcto. Bueno, la primera, la pieza ordinariamente de hierro y de varias hechuras, era Aldaba. ¿Vale? Azoe es como se llamaba al nitrógeno y el adorno superfluo era Garambaina. Garambaina, que puede ser tranquilamente el apellido de un jugador de Leibar. Vamos a hacer recuento. 780 puntos para Lourdes. Y vemos la clasificación, porque a esta hora está de la siguiente manera. En primer lugar está Fonsi, con 900 puntos. Y de momento empatadas en cuarta posición están Dibla y Lourdes. Por lo tanto, seguimos jugando y vamos a la tercera fase. Pues vamos con la tercera fase. Ya saben que comienzan los retos y que Fonsi, que es nuestro primer clasificado, tiene que elegir a quién va a retar. Voy a retar a Lourdes. A Lourdes. Muy bien. Lourdes, atenta porque ahora tiene que elegir tema. Y tenemos... ¿Qué perote? ¿A la limón? ¿Fresa y fresita? ¿Tomatazo? ¿Aguacate? Fresa y fresita. Fresa y fresita. ¿Preparada, Lourdes? Vamos allá. Tiempo. ¿Cuál es el color característico de la fresa cuando está madura? Rojo. Correcto. Rojo. Vamos con la siguiente. Tiempo. Según la RAE, abrir agujeros y, en general, labrar metales por medio de la fresa. ¿Fragua? No, fresar. Fresar, labrar metales. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué provincia andaluza lidera el cultivo de fresa en municipios como Almonte, Moguer y Palos de la Frontera? Huelva. Correcto. Y, por último, tiempo. ¿Con qué animal tuvo un incidente la célebre Nuria, conocida como Fresita, en Gran Hermano 5? Con Mario. Un animal. Fue con un animal. Mario. Mario. Mario, que sepas que para Lourdes eres un animal. Es que es mi hijo. Ay, mamá. Ay, mamá. Mejor todavía. Mejor todavía. Ya no sirve, pero un perro. No, con una vaca. Con una vaca, que la arrinconó y no podía salir. De ahí, la pobre Fresita. Y Mario pasaba por allí. De hecho, después Mario se quedó allí y de ahí nació Cinco Horas con Mario. Mauricio, es tu turno. ¿A quién reta? Pues, reto a Fonsi. A Fonsi. No, no. Muy bien. Tenemos los siguientes temas. ¿Qué perote? A la limón, tomatazo, aguacate. ¿Qué perote? ¿Qué perote? Muy bien. ¿Preparado, Fonsi? Tiempo. ¿Porción de pelo que se deja crecer en la punta de la barbilla? Chiva. Correcto. O perilla. Tiempo. Cuando alguien exige seriedad al equipo de guión, Dani Calero dice que eso es pedir peras al... Al olmo. Correcto. Tiempo. ¿Cuál es el nombre propio que equivale a pera en español? Pedro. Correcto. Tiempo. ¿En qué comunidad autónoma llaman perotes a los habitantes del municipio de Álora? La comunidad valenciana. Atención. Ha fallado una. Fonsi, ha fallado una. Es la comunidad andaluza. En Andalucía. Mira, bueno, de hecho, él no está tan acostumbrado que falló y hizo... Como diciendo... Aplaudo ahora. No, Fonsi, cuando no se acierta, no se aplaude. Jairo, tu turno. ¿A quién retás? A Dibla, por ejemplo. A Dibla, muy bien. Tenemos a la limón, tomatazo, aguacate. 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 ¿Preparada, Dibla? Tiempo. ¿Qué fruta cítrica lleva la receta del guacamole? Lima. Correcto. O limón. Es un problema que le pone limón. ¿A falta de lima? Tiempo. En la jerga canaria, ¿qué recibe la persona a la que le dan un cate? Un suspenso. Correcto. Un suspenso o un golpe. Bueno, no suspende, que un cate, catea. Tiempo. ¿De qué continente es endémico el árbol del aguacate? América. Correcto. De América. Tiempo. Según la RAE, ¿cómo llaman al aguacate en Argentina, Chile, Perú y Uruguay? Aguacatero. Aguacatero. No. Palta. Palta. Así es como le llaman. Bueno, turno ahora para Dibla, que va a retar. ¿A quién? Aguacatero. A Lourdes. A Lourdes. Muy bien. Tenemos a la limón y tomatazo. Elige uno, Dibla. Tomatazo. Tomatazo. Muy bien. ¿Preparada, Lourdes? Tiempo. ¿Cómo se llama la planta que produce tomates? Tomatera. Correcto. Tiempo. ¿Cuál es el imperativo del verbo tomar? Tómate. No. Toma. Toma. O tome. En función de si es tú o usted. Tiempo. Figuras circulares con dibujos de caricatura que fueron incluidos en los envases de snacks en los 90. Estampas. No. No es correcto. No eran estampas. Eran tazos. Tazos que eran unas cosas así circulares que tenían muñequitos dentro y de los Looney Tunes y también... De los Looney Tunes también. No, Looney Tunes, sí. De los Looney Tunes y Noriega. Que tenían los muñecos, entonces a eso se jugaba. Vamos con la última, Lourdes. Vamos. Tiempo. ¿En qué década del siglo XX se estrenó la película Tomates verdes fritos en España? En los 90. Correcto. En los 90. Fue en 1992. Lourdes, ahora es tu turno. Ahora te toca retar a ti. ¿A quién vas a retar? Pues voy a retar a Jairo. Muy bien, Jairo, que estaba ahí pasando desapercibido y disimulando. Ya está. Pues tenemos, Jairo, al alimón. Vamos allá. Tiempo. Termino la típica frase de camiseta ñoña. Si la vida te da limones, haz... Limonada. Correcto. Tiempo. ¿Qué significa hacer algo al alimón con otra persona? ¿A las malas? No. Conjuntamente. A la limón, a la vez. Ok. Tiempo. ¿En qué país de Sudamérica nació Henry Stephen, autor de Mi Limón, Mi Limonero? Entero me gusta más. Henry Stephen. ¿Chile? No, Venezuela. Un inglés de joya, ella. Y un francés de hola, la. Vamos, Jairo, con la última. Tiempo. ¿Quién se hizo muy famoso en los 90 con el rat de los 40 limones? No sé. No sabe. ¿Rat de los 40 limones? En los 90. ¿Quieres contestar algo? Básicamente porque si contestas algo, igual puedes empatar. Si no contestas... No sé, SFDK, por decir algo. No, que va, que va. No los veo yo. No los veo. Era Juan Antonio Canta, que cantaba. Un limón, medio limón, dos limones y medio limón. Tres limones y medio limón. Hasta 40, papá. Hasta 40. En rato. Pues vamos a ver la clasificación porque evidentemente los 40 limones... 40 limones y 80 puntos te han faltado para empatar con Dibla, que se mantiene. Pero a ti te tenemos que decir adiós hasta mañana. Que vuelves, porque vuelves no. Bueno, en realidad no vas a salir de aquí porque estamos cerrados aquí ahora una semana. Esto es como un reality ahora. Nos vamos nosotros a la cuarta fase. Vamos a ver en qué entretenemos a Jairo ahora. En esta cuarta fase ya saben que nuestros concursantes se enfrentan por parejas. Por un lado están Fonsi Lourdes, por el otro están Mauricio y Dibla. Y ya saben que los que primero acierten 5 se van al duelo de la escalera. Comenzamos con Fonsi y con Lourdes. Las opciones son La Graciosa y Tenerife. ¿Tiempo? ¿A qué isla se debe viajar para comer pescado fresco en la caleta de Interián en la costa de los Sibos? En Tenerife es correcto. Una vez actué yo en la caleta de Interián y me quedé, la verdad, súper tranquilo cuando supe que nos cambiábamos en el tanatorio. Que está debajo del escenario y debajo está el tanatorio. Ustedes se pueden cambiar aquí. Ah, vale, gracias, estupendo. Digo, y el día que fallezca alguien y haya gala, ¿cómo lo hacen? No sé, no estábamos muertos, estábamos parrando. Mira, mira, dice Fonsi, no estábamos, estábamos parrando. Dibla, Mauricio, voy con ustedes. Las opciones son las siguientes, atentos. Atentos, son Abaifado, Enciscado. Tiempo. En Tenerife y La Palma, sensación de estar soñoliento, amodorrado, desganado. Abaifado, puede ser. Sí, dale. Correcto, es Abaifado. Vamos con Fonsi y Lourdes que tienen las siguientes opciones. Abarrenada, embarrilada. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, en las Islas Orientales, personas de complexión fuerte y generalmente de baja estatura. Embarrilada. Embarrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? No, esa abarrilada. Vamos con la siguiente. Las opciones son Roque de Daida, Roque y Gara. Tiempo. ¿Cuál está en Cabo Blanco, Arona? No sé qué es lo que se usa. ¿Cómo es que cogemos estos? ¿Y ahí dice tú? ¿Es blanco? Roque y Gara, correcto. De hecho, nuestra compañera Daida es de Cabo Blanco, pero no tiene Roque todavía, no se lo han puesto. Estamos tramitando las cosas ya con los cabildos, con el cabildo correspondiente, con el gobierno de Canarias, todo está bien. Fonsi, Lourdes, vamos con una foto para ustedes. Ahí la tenemos. Y las opciones son Lowlander danés, Highlander escocés. Tiempo. ¿A qué raza corresponde este ejemplar de toro? Highlander escocés. Correcto. Highlander escocés. Vamos con otra foto, ahora para Mauricio y Dibla. Ahí la tenemos. Una vaca con piercing. Las opciones son Reino Unido, Francia. Tiempo. Este ternero pertenece a la raza Angus. ¿En qué país se originó? Claro, si lo escuchase hablar, todavía tendrías una pista por el acento, pero como no... Porque si es de Reino Unido diría... Y si es de Francia diría... Es de Reino Unido. Es de Reino Unido. Vamos con la siguiente para Fonsi y Lourdes. Las opciones son... Por limpiar el baño, por irse sin comprar. Tiempo. ¿Por qué motivo hay que pagar en las joyerías de C Street en Sri Lanka? Correcto, por limpiar el baño. Y es que a los orfebres se les quedan pegadas pequeñas partículas de oro en la piel. Cuando se duyan, las dejan en los baños. La gente paga por limpiar y recolectar esas partículas. Eso sí, un mes de trabajo ahí te da para hacerte un anillo. Un poquito. Vamos con Dibla y Mauricio. Las opciones son las siguientes. Ahí las tienes. Poner el freno de mano. Coger papel higiénico. Tiempo. ¿De qué se olvidó el conductor de una guagua en China al salir de ella aquejado de un apretón? Sí, sí, son dos. Estoy pensando en el otro y me estoy riendo ya. Pero ¿cuál de las dos es más tragedia? Yo hubiera cogido la de coger papel higiénico, pero bueno. Porque se da un apretón. A mí, sinceramente, yo... Lo único que piensa es papel higiénico. Tenemos un chofer especializado con nosotros. Fonsi, ¿tú qué crees que es peor? ¿No poner el freno de mano o salir sin el papel higiénico? Evidentemente salir sin el papel higiénico. ¿Verdad? Porque en el caso de que no hayas puesto el freno de mano y salgas sin el papel higiénico, ya el drama puede ser tremendo. Porque no puedes ir a coger a tiempo el furgón. Pues se olvidó de poner el freno de mano. Correcto. Hacemos recuento porque ahora mismo el marcador está 3 a 3. Tenemos un empate y vamos a ver si lo deshacemos. Fonsi, Lourdes. Voy con ustedes. Las opciones son bañarlos en el mar, enfrentarlos en un ring. Tiempo. ¿Qué hacen en Japón con los bebés en la fiesta del Naki Sumo? Bañarlos. No es correcto. Naki Sumo. Sumo. Y los chiquillos ahí. Y el otro. A mí no me digas eso. Vamos con la siguiente. Rollo de canela, bollo de manteca. Tiempo. ¿Qué día internacional se celebra cada 4 de octubre en Suecia? Yo diría el rollo de canela. Correcto. Es rollo de canela. Se adelantan Mauricio y Isla. Vamos con Fonsi y Lourdes. Las opciones son microchips de pizza, baterías comestibles. Tiempo. ¿Qué están probando en el Instituto Italiano de Tecnología? Microchips de pizza. Pues no, son baterías comestibles. El dispositivo prototipo funciona a 0,65 voltios y proporciona una corriente de 48 microamperios durante 12 minutos. Se ve que va bien. Está todavía en fase beta. Está caído ahí. Vamos con Mauricio y Dibla que si aciertan se meten en la final. Las opciones son rescatar ratas, rescatar gatos. Tiempo. Además del arte, ¿cuál es la otra gran pasión de la neoyorquina Sioban Miu? ¿Tú qué dirías? Rescatar ratas. Vale. ¿Vosotros? O sea, ustedes dicen rescatar gatos por el apellido. Miu. Miu. Porque ya lo de rescatar ratas. Pero en Nueva York también hay ratas del tamaño de gatos. Se han visto. De hecho, gente que las lleva con un collar y todo y van paseando con corredas. El padre de las tortugas niño también. Exactamente. Nueva York. No pasa nada. Mañana vuelven a estar con nosotros. Nos vamos ya directos al duelo final de hoy. Atención. 40.200 euros de bote. Más 400 que ponemos en juego hacen un total de 40.600 euros. Ya es dinero, ¿eh? ¿Preparado, Mauricio? Ahí vamos. ¿Vibra? ¿Sí? Pues que comience el duelo final de hoy. Mauricio, empiezo contigo. Coloquialmente en Andalucía, ¿qué condimento básico de cocina contiene un potorro? ¿El azafrán? No. Sal. Era más fácil. Condimento básico. 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 Turno para Dibla. Sustancia crasa segregada por ciertas glándulas parecidas a las sudoríparas que existen en el conducto auditivo externo. Cera. Correcto. Cera. Turno para Mauricio. ¿Con qué otro nombre se conoce a los arquitectos técnicos? ¿Arquitectos? No, aparejadores. Turno para Dibla. ¿Qué forma geométrica tiene una vela latina? Triangular. Correcto. Correcto. ¿De qué isla es la Sociedad Deportiva Tenisca? De La Palma. De La Palma. Correcto. Amigo Almeida. Y el amigo Pirata. Pirata. Sí, sí. Sale. Agoní. Turno para Dibla. Bueno, también tengo yo un amigo que jugó en el Tenisca muchos años, que fue mi amigo David Memo, también un gran delantero. Turno ahora para Dibla. ¿En qué isla se encuentra la localidad turística de Puerto Rico? Gran Canaria. Correcto. Turno para Mauricio. ¿Cómo se llama al conjunto de accionistas de una sociedad? ¿Accionistas? No. Accionariado. Bueno, el accionariado. Cuando dicen el accionariado del Club Deportivo de Tenerife, el accionariado de La Unión Deportiva de La Palma. Sí, sí. Bueno. Siempre según la RAE, ¿vale? Vale, vale. Turno para Dibla. ¿De qué isla Balear es natural el tenista Rafa Nadal? De Mallorca. Manacor, ¿está en Mallorca o en Menorca? Sí. Dice yo que sí. Correcto, es Mallorquín. Turno para Mauricio. Mauricio, ¿en qué país europeo se encuentra la Basílica de San Francisco de Asís? País europeo. Sí, libre de esa frase. ¿En Italia? Correcto, en Italia. Dibla posible quinto escalón. ¿A qué estado de la costa oeste de los Estados Unidos pertenecen las ciudades de Sacramento y San Diego? Eh, Florida. No, California. Mauricio, vamos allá. ¿Cómo se llamaba el personaje de la actriz pelirroja Ana Polvorosa en Aida? ¿Silvia? No. Lore. Mira la Lore. La Lore, la Lore, la Lore. Me acuerdo. Turno para Dibla posible quinto escalón otra vez. ¿En qué Emirato Árabe se encuentra la famosa torre Burkhalifa? En Dubái. Correcto. Quinto acierto para Dibla que llega a lo más alto de nuestra escalera. Nuestra primera ganadora de momento del programa de hoy. Vamos a ver si lleva el bote en el minuto final. Despedimos a Mauricio que mañana vuelva a estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos ya al minuto final con Dibla. Preparados estamos ya para este minuto final con Dibla que puede irse para a casa con una suculenta cantidad. 40.600 euros. ¿Qué ibas a hacer con ese dinero, Dibla? Cuéntame. Un viaje familiar seguro. Muy bien. Con toda mi familia y después pues pagar cosillas. Muy bien. Cosillas. Cositas. ¿Preparada? Te cuento. Deporte, ciudades, economía, animales y música. Esos son nuestros cinco temas. Comenzamos. Tiempo. Deporte. ¿Con qué término en inglés se conoce al deporte del monopatinaje? Skate. Correcto. Ciudades. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Lahore? Bélgica. No es correcto. Economía. ¿En la economía canaria qué significan las siglas SEC? ¿Perdón? Las siglas? Las siglas SEC. Z-E-C. Paso. Paramos. Las siglas son Z-E-C. ¿Vale? Te digo para que le des una vueltita. Y ahora ya nos vamos a la siguiente. Retomamos. Tiempo, animales. Con cómo se llama a los mamíferos que llevan a sus crías en la bolsa ventral de la hembra donde están las mamas. Versupiola. Correcto. Música. ¿Qué banda noruega de death metal lanzó en 2004 su álbum Quimera? Paso. Paramos. Tranquilo. Quedan 22 segundos. Has acertado dos. Nos vamos ahora con Ciudades. ¿Vale? Vamos a ir un poquito más rápido. Tiempo. Ciudades. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Lahore? Igrecia. No es correcto. Economía. ¿En la economía canaria qué significan las siglas SEC? Zona Especial Canaria. Correcto. Música. ¿Qué banda noruega de death metal lanzó en 2004 su álbum Quimera? Dem... Ciudades. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Lahore? Italia. No es correcto. Música. ¿Qué banda noruega de death metal lanzó en 2004 su álbum Quimera? Tiempo. La hora está en Pakistán. De hecho, es tristemente conocida por ser una de las urbes más contaminadas del planeta. Hace poco, además, veíamos una noticia. Y, en música, la banda noruega era Mayhem. Banda más conocida a nivel internacional. La banda noruega más conocida a nivel mundial. Bueno, te llevas para casa 200 euros. Y mañana nosotros regresamos. Y regresamos con un bote que aumenta en 200 euros también. Por lo tanto, mañana nos estarán esperando 40.400 euros. Hasta mañana. Sean felices. Música. 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 Música.